a fuego a fuego a fuego no te montes a estar guiando para que no te estés involucrando aguanta te mueres de pasajero y da corriente musical no te vuelvas a Honguito cabrón bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Real MyTagwell emite unas palabras para Honguito Gua todos sabemos que MyTagwell es un fanático del dembow dominicano siempre vive apoyando a los muchachos del patio ya sea colaborando con ellos o escuchando su música y con uno de los que MyTagwell está más activo que en varias ocasiones lo ha dejado saber es con Honguito Gua y vemos que recientemente MyTagwell estaba en un live donde tuvo la intervención de Honguito donde MyTagwell aprovechó la oportunidad para aconsejar a Honguito de que no manejara más y que se enfocara en romper la calle con su carrera musical te voy a dejar el video completo del live de Honguito y MyTagwell donde MyTagwell le da ese tremendo consejo a Honguito y luego que tú lo veas pues emite tu opinión aquí debajo en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá Dios te bendiga en grande mira el video Rubirosa abuela cabrón a casa de vuelta a la pista si no la aclaro vos te voy a hacerte una pregunta a fuego a fuego a fuego a fuego tú me escuchas bien verdad si y tu brother a fuego a fuego a fuego no te montes a estar guiando para que no te estés involucrando cuanta temere de pasajero y da corriente musical no te vuelvas a lo conguito cabrón busca señal para que lo escuche bien vamos a esto pero oye para que lo te estoy diciendo mi amor cuando va a cantar 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 me cuento el que conozca a Honguito que le envía el mensaje y suelta la paloma leo ¡Gracias!